La Capibara Mía llegó a Trujillo y también a nivel nacional. ¿Ya lo tiene usted? Vaya a comprarlo en estos momentos. Bien, vamos a contarle otra noticia que tiene que ver con el tema de emprendedurismo, porque un joven ha llamado la atención al vender curiosas alcancías en la vía pública. El emprendedor recorre diversos puntos del norte del país y goza de gran aceptación. En la carretera hacia el norte, entre los límites de La Esperanza y el centro poblado El Milagro, se encuentra David, un joven emprendedor que llama rápidamente la atención por la venta de curiosas alcancías y adornos decorativos de cerámica. Ya llevo como dos años así, chambeando así, como ambulante me tiro en las carreteras, y llevo así a provincias. ¿Quiénes son los que más te compran? ¿Personalmente que viajan? Claro, los que salen de viaje, algunos que salen con sus hijos y llevan dos, tres, así. Y mayormente también los vecinos también compran y así, claro, de todo. Son entre 200 y 300 piezas las que se exponen en la vía pública al costo de 15 soles cualquier modelo, algunos de ellos de los clásicos dibujos de toda la vida. David recuerda que comenzó con un pequeño capital que ha ido creciendo poco a poco. Ah, el capital podría ser, claro, empecé con 100 piezas, una de como 500, 500 soles, así. Aumentando poco a poco. Sí, de ahí se aumenta poco a poco y ya claro, ahora esto llevo así 500, 600 piezas, hasta 1000 piezas, podríamos decir. Los ciudadanos que pasan por el lugar se quedan maravillados por los trabajados objetos. Este joven tiene un bebé de un año y medio y es su motivación para recorrer diversas partes del norte del país, pues no se queda más de 15 días en un sitio. Claro, la necesidad y también antes yo llevaba así a ferias, feriante era, pero de ahí poco a poco también aprendí. Y así empecé a chambear. ¿Qué decían a la gente que a veces no se anima a emprender y que tiene miedo? No, claro, todo se puede poco a poco y seguir adelante por la necesidad más que todo también. Y claro, todo se puede. En los próximos días partirá Chiclayo, así que aún tienen tiempo para pedir estas alcancías al número 9751-03882 o visitarlo entre la avenida José Gabriel Condor Canqui y Miguel Grau a pocos metros de los arcos de Bienvenida al Distrito La Esperanza.